Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ríngola, nuestra pequeña odisea espacial Vamos a ver en el día de hoy si conseguimos levantar esto un pelín Porque la verdad que se nos ha quedado bastante liado el asunto Vamos a poner un par de hogueras, por ejemplo Hoguera vamos a poner una por aquí, otra por aquí Eso es, un par de ellas, que las vaya haciendo incluso Hipo Creo que no tiene ni sueño este hombre Bueno pues Hipo, venga a trabajar para allá Vamos a ver, está dejando un pelín de carne ahí Lo forzamos a construir esto rápidamente Y el objetivo es construir esto súper rápido Fabricar un pelín de comida Mientras nos recuperamos, básicamente Y partir de aquí pues, vamos, en el día que viene En el día que viene quizás sea un pelín justito Habría que ver cuántos vegetales tenemos disponibles La verdad que quedarnos por aquí demasiado tiempo Tampoco es una alternativa Porque lo que estamos consiguiendo básicamente Estamos buscando ahora 87 de fresas por aquí Bueno, es muy poquita cantidad Es que claro, tenemos un trayecto que no es muy largo Pero es importante, este trayecto son Mirad, este terreno por ejemplo Tenemos 17 horas durante el invierno para andar ¿Vale? Y quedan 1, 2, 3 cuadrículas de estas Al menos 3 Luego aquí ya nos movemos mucho más rápido Como veis es una hora, tiempo base Vamos a ver, lo ponía por aquí Ahí está Momento invierno, 0,99 horas por cuadrícula O sea que llegaríamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y en 9 orillas estaríamos ahí El desierto se cruza muy rápido Pero la otra zona es complicada Con lo cual habrá que ir llevando cuidado Normalmente para construir esta hoguera Seteamos dos proyectos Aquí ponemos pemicam Hacemos siempre Y aquí ponemos pemicam Y hacemos siempre Al menos así irán cocinando algo Y yo que sé Pues oye, ¿qué más nos da? Para tener por ahí carne cruda La cocinamos y le sacamos un pelín de partido Ya está, don puesto a ello Vamos además a crear un pequeñísimo Vertedero, digamos Para meter estos cadáveres Vamos a poner el vertedero aquí Sencillamente una zona muy muy pequeña Y hay que llevar cuidado Porque los perros Se me olvidó el otro día Que están en una zona Que no está cerca de la comida No tienen acceso a la comida Con lo cual había que dejarles Al menos que se muevan para allá Así que animales En la zona hogar Porque el área animal 1 No tiene acceso a ningún tipo de comida Así que nadie le entre una Bueno, pues la desnutrición Que por ejemplo Aquí hay un perrillo Y parece que tiene eso Un pequeño problema Está en un grado inicial Con lo cual es reversible No pasa nada Pero puede ser un lío Hippo Vas a comer Alimentando Finley Bueno, pues Finley Creo que no necesita que la alimenten Ya va andando por ahí Puede alimentarse sola De hecho sí Hippo Ben Y equipate con esto Más importante Finley ya se levantará De hecho no está obligada a descansar Y de hecho Tendrá más don A seguir cocinando Hippo está dando de comer A Finley finalmente Y Rapelovic está dándole de comer A Haruto Pero a Haruto Tampoco le pasa nada ¿Verdad? Bueno, pues no sé Le había entrado el hambre Y están viniendo a darle de comer Es que no sé Porque juraría que no Este hombre no le ha alimentado la barra O sea, no ha aumentado la barra Habrá que ver Riesgo colapso mental De Gull Bueno, Gull Yo qué sé ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te pasa, buen hombre? Ha dormido en el suelo Ha dormido en el exterior Cierto es que esto estaba cerrado Habitación compartida Y lo que queda Este viaje ya es así Ya no podemos hacer mucho más Akio Empaqueta esto Vamos a ver si lo reparamos Antes de irnos Repara esto Venga, Akio ¿Vas a servir para algo? Claro que sí Todavía no lo ha reparado del todo, eh Es que a veces se lo toman en dos fases Ahora creo que sí Que estaría perfectamente reparada No, le falta un puntito Bueno, pues Akio Vente para acá Repara esta maldita cosa de una vez Ahora sí, ¿verdad? Vale, perfecto Ahora se la lleva el perro La dejan en el almacén Y viene Akio de nuevo Y la vuelve a desplegar Justamente hacia acá Hacia acá Si no pasa nadie en ese momento No, no ha podido Porque había un colono A ver, Akio Podemos desplegarla ahora Aquí Eso es Perfecto Bueno, pues los perros se mueven Se ha apagado una hoguera Cierto que es Sí Juraría que se ha apagado una de las hogueras Parece Está nevando La nevada desde luego Le afecta a la hoguera Con lo cual Bueno, pues tampoco pasa nada El caso es que desde aquí Yo creo que nos podemos marchar ya Tenemos aquí un montón más de presas Bueno, pues sí Momento de marcharnos Antes de que nos lancen un ataque Y Vladimir Lo que me fastidia Es que nadie puede venir a tratarlo Es súper raro No entiendo muy bien por qué Pero no podemos tratarlo de ninguna forma Desvestir Pero es que ¿Por qué no podemos tratar a este hombre? No tengo ni idea Refugiado espacial Salud Está sangrando Se muere en 13 horas Pero es que no podemos tratarlo No sé muy bien por qué Qué motivo es el que nos lleva esto Vamos a cancelar esta cama Como si no fuese hospitalaria Y por ejemplo Pues vamos a ver ¿Dónde está Finley? Estará me imagino recogiendo cosas Y por rescate a Vladimir Lo llevamos a la zona de aquí arriba Donde están las otras camas Y a ver si ahí lo podemos tratar O no sé Hacer algo por él Que la verdad es que Es que eso se muere Y no podemos hacer absolutamente nada Finley ¿Puedes tratarlo? Ahora sí Vale, perfecto Bueno, pues Haruto Que tiene una cierta habilidad de medicina Tratará a este hombre Venga, vamos a ver Tratamos a este tipo Vale, por lo menos que no se muera Que estaría feo Unos esclavistas se acercan Vale, pues interesante tradear con ellos No creo que lleven Pemicam Ni nada interesante Pero sí podemos venderles algo O comprarles algo Entonces luego lo vamos a hacer En fin Vamos a ver Vladimir ya está siendo tratado Se apagaron las hogueras Por culpa de la nevada Bueno, nos podemos llevar la carne cruda Tampoco está mal A ver, tenemos un montón Pemicam 154 El caso es que No creo que valga la pena Elaborar ninguna hoguera más Sobre todo para el poquito tiempo Que vamos a estar aquí Con lo cual Lo dejamos ir y ya está Rapelovic era bueno Trateando con gente Pero creo que Silva Era igual de buena Y además no está trabajando Igual de buena no Pero casi casi Venga, pues que venga Silva Que no está haciendo nada A ver qué tenemos Pemicam 217, 740 Es que no venden tan caro El Pemicam Que no tiene sentido ninguno Es que es rarísimo Bueno, pues lo único que podemos hacer Es venderle la pistola El rifle francotirador Y el chaleco antibalas Pues creo que no Yo creo que nos lo vamos a dejar ir Estupendo Que se marchen No nos han servido para nada Así que a volar Vamos a crear entonces Una gran reserva Un gran almacén Que abarque toda esta zona Donde por ejemplo Hay unas cuantas fresas más Aquí también hay algo más de vegetal De hecho hay una buena cantidad Aquí abajo Eso es para reformar la caravana Y que sea de golpe Aquí tenemos incluso Unas poquitas fresas más Aunque imagino que será Una cantidad muy baja Nada No habría ni la pena Venir a por ellas Bueno, pues está todo en reserva Salvo las tiendas de campaña Este tal Vladimir Imagino que tendrá una ligera hipotermia No, desnutrición ligera Bueno, pues Don Ven y darle de comer a este hombre Don Vamos a ver Dale de comer a este hombre No, tú no puedes ¿Hipo? ¿Tú le puedes dar de comer a este tipo? No Le hemos quitado la casa de encima Y ya no se le puede dar de comer Espero que este hombre Pueda andar pronto Sí, vamos Va a andar enseguida Vale, pues nada Sin problema Akio desmonta esto Llevamos esas tiendas de campaña En las reservas Vamos a ver Alguien que transporte No hay nadie por aquí Es que manda narices Esta colonia Bueno Don piensa que tendría que tener un nombre Vamos a ponerle Genso Bueno, pues vale Me parece correcto Me parece más que bien eso Se nos hace de noche Son las 3 de la tarde Lo malo es que vamos a partir de noche Pero no me apetece esperar más La verdad Me apetece que nos vayamos ya de aquí Will, llévate esto Desplegar No No lo podemos recoger Porque forma parte de una reserva Vale, estupendo Pues formamos la caravana ya Sin esperar más tiempo Que yo creo que La serie ya se está alargando demasiado Como para estar aquí parado más tiempo todavía Seleccionamos todos Los perros incluidos Por supuesto Los cachorros Los que no son cachorros Vale Y en objetos Cogemos el pemicamp Cogeremos la carne cruda Que tenemos un montón Aunque con este frío Tiene sentido Quiero decir que la llevemos Porque no se va a estropear Vamos a cruzar el desierto Pero es una zona muy fresquita Así que no se va a deteriorar Y cogemos toda la comida Bruce Berry Vale Escombros metálicos 5,5 días Creo que ya hemos justitos Las cuchillas de cesegador Por supuesto Que es un dineral La madera incluso Me parece bien Porque vamos a cruzar el desierto En el desierto Si hay que parar No podríamos hacer una hoguera De ninguna forma Porque hay solo cactus Creo Cadáver humano Vale Dejamos únicamente De los combos metálicos Al cadáver de humano El resto Lo portamos 5 días 260 kilos Venga Pues todo el mundo A recoger cosas Se nos va a hacer de noche Clarísimamente Pero en fin Bueno Pues vamos a verlo Que se haga de noche No pasa nada Tranquilamente Y haremos viendo Le dejaremos unas cuantas fresillas A Vladimir Se las dejamos aquí al ladito Alguien quizá debería construir Una pequeña hoguera Para Vladimir Aunque tiene ni su antorchita Bueno Digamos que lo abandonamos aquí Es cierto Pero lo hemos dejado curado Le dejamos una cierta cantidad de comida Y además el tipo Tiene un pequeño Una pequeña fogata cerquita Así que Si nos quiere seguir Que nos siga Si no que se vaya con esta gente En fin Nosotros Ya nos vamos a preocupar Por eso Vale Recogemos el resto de cosas Estamos casi casi listos para partir De hecho Allá que vamos con los perrillos Venga Aquí se queda esta colonia Akio ¿Dónde vas tú? Ha ido por algo Se le ha olvidado algo Bueno No pasa nada Aquí no dejamos nada importante Estupendo Venga Vamos a ver si salimos del mapa Tendrá que llegar el último Rapelovic anda lentito Pero ya está allí Nos falta un perro Que llega por aquí abajo Ahora sí Vale Estupendo Venga Pues volvemos al mundo Esta gente ya os digo Dejamos a Vladimir Con Trovo Con Lobster Y con Val Que son esclavistas Pero bueno ¿Esto qué es? Este cadáver La Bego Pero este hombre ¿Por qué está muerto? Nosotros no lo hemos matado ¿Verdad? A este tipo Quizás si no me he dado cuenta Hemos dejado un pelín de Pemicama ahí Pero no tiene importancia Arañazo de Lobomontés Vale Se ha debido pegar con algún bicho Y con algún lobomontés En esta zona del mapa Y sus compañeros Ni siquiera lo han atendido Con lo cual ha muerto ahí Bueno Nosotros dejamos esto No echamos la vista atrás No tenemos nuestros propios problemas Con lo cual Esta gente Vamos a venir hacia acá Visitarlos Vale Vienen por el lugar Más por corto Que son 1, 2 y 3 cuadrículas 2 días y 10 horas Venga Pues que corre el tiempo Ahí está Suponemos que en estos momentos En los que van de noche Y se paran Se supone que duermen En algún lugar Más o menos abrigado De hecho ¿Penalizan por dormir en el suelo? Han comido en el suelo Pero no han dormido en el suelo Bueno Está bien Desde luego que está bastante bien el tema Porque así al menos Nos ahorramos el asunto este De que vayan Durmiendo en el suelo Penalizar por cosas así Que tampoco podemos solucionar Porque habría que establecer Un campamento cada vez Pero bueno Cool ¿Qué tal vamos de frío? Nadie está pasando frío No Nadie tiene ningún tipo de hipotermia Quizá alguien esté pasando frío Como tal Vaya penalizando un poquito A ver Ubicación de este evento Ah bueno Ha caído aquí Pero es en la colonia Que hemos abandonado Blueberry Bueno Pues estupendo Vladimir sigue por aquí Bueno Vladimir Si quiere que nos siga Aquí está este lobo montés Comiéndose el otro lobo montés Bueno Vladimir Nosotros nos vamos Tú date prisa No te entretengas mucho ahí Que tiene mala pinta Ya te digo Venga Seguimos andando Seguiremos a nuestra caravana Como siempre Vamos a ir viendo Qué tal esas estadísticas A ver cómo va evolucionando El asunto Y en cuanto salgamos De esta zona Vamos Nos quedan dos cuadrículas Difíciles Y ya el resto Esto lo vamos a andar En un día del tirón Vamos a comprar todo Ese Pemicamp Y empezaremos este último Larguísimo viaje A ver hasta Bueno Debemos llegar hasta la nave Espero que lleguemos Nadie tiene Ya os digo Frío quizá estén pasando Es muy posible Pero no hay nadie con hipotermia Con lo cual Si pasamos un pelín de fresquito Pues en fin Es una caravana también En los límites casi O sea No es por placer No es una aventura Que hayamos emprendido Porque sí Sino lo que quieren Esta gente Es básicamente Salir pronto de aquí Ya estamos avanzando Por el terreno rápido Mirad Ahora sí queda a gusto Es que verlos andar por aquí Es otra historia Vamos a ver por aquí Cuánto vamos a tardar Tengo con mucha curiosidad Buah 17 horas Ostras Lo bueno es que se acaba el invierno ya En primavera serán 11 Bueno Pues en fin No pasa nada Vamos a ver otra cosa Esta gente va llegando aquí ¿Cuánta comida nos queda? Bueno Suficiente Venga pues llegamos aquí Vamos a ver ¿Qué podemos tratear con esta gente? ¿Comercial? A ver ¿Qué podemos tratear con ellos? Pemicamp 711 a 354 Vale Lo queremos todo El Pemicamp sí 2500 Bueno Pues en fin No es mala cosa Blended Leather Lo vamos a dejar Porque nos sirve para El tema de Reparar las tiendas de campaña Lleva medicinal Tienen ellos un Poquillo Tienen 20 Vamos a compársela Este es el último trateo Que vamos a hacer en principio Con lo cual deberíamos vender Básicamente todo Y comprar toda la comida posible 140 Vale Esto se puede comer ¿Verdad? Tiene valor nutritivo 012 Estupendo Tenemos 4,9 días de comida Qué poco Madre mía Esto nos da un día más Menos 3000 Vamos a gastar básicamente Todo el dinero Que tengamos en comida Porque es lo que nos interesa ahora Y en ropas Me gustaría mucho Pero claro Está imposible Chaqueta de cuero de mono Las chaquetas las vamos a guardar Porque eso hace mucho frío Camisa de tela sintética Y pantalón de tela Bueno Los podemos conservar Porque puede ser que en un momento dado Nos haga falta Ciertamente ellos no quieren cuchillas de segador Lo cual entendería Vamos Sin ningún problema Y en cuanto a lo demás Bueno Pues llevamos un pelín de madera Nos interesa mucho Gastamos dinero Huevo de casuarios Tampoco Esto es tan conservado Como en una especie de salmuera ¿Verdad? Si algo así ¿Cuánto nos costaría? 5400 Aún nos vamos con plata Toda la plata que llevemos Es un desperdicio Porque realmente La plata a nosotros No nos sirve para nada Podríamos vender Algún perrillo pequeñito A Caíto y a Napa Pues que Caíto Con ese nombre Me sabe mal Pero sí Lo tenemos que quitar de en medio Es que gastan comida Por tan peso Pero tampoco Vamos tan cargados Llevamos 234 kilos De 420 disponibles O sea que No vale la pena Para nada Llevar esos perros Que gasten comida Y casi casi A Biogulf Lo venderíamos Si no tuviese ese nombre Pero con ese nombre imposible Huevo de casuario Fertilizado No porque no nos interesa tampoco Bueno pues esto es lo que hay Madera Tenemos 53 Para hacer un par de hoguerillas Y 7,2 días de comida Bueno pues así Vamos a tradear con esta gente Ahí está Ponemos la pausa Para que no nos corra el tiempo en vano Y ahora para ver Cómo llegamos Este es el último salto Realmente no podemos tradear más Quizá podemos venir aquí A tradear con estos Pero va a estar inalcanzable Vamos a ver ¿Cuánto tardaríamos ahí? 9 días y 22 horas No A ver hasta aquí 13 días y 6 horas Y hasta aquí ¿Cuánto nos dice? Una barbaridad seguro Dos temporadas y 11 días Buf Madre mía Madre mía Pues además cruzando Por la zona esta glacial Desde casi casi el inicio Está complicado Si hubiésemos Tuviésemos aquí una pequeña Desde luego aparcó el tipo La nave en un sitio Puñetero Pero puñetero a rabiar Hasta aquí ¿Cuánto tardaríamos? Habría que cruzar igualmente por allí Porque esta zona Está claramente intransitable Incluso hasta aquí Nos marca esta pequeña zona A ver cuánto tardamos Vamos a andar por aquí De curiosidad 3 horas Bueno pues mucho más rápido Que por aquí Pero infinitamente Vale pues Esa va a tener que ser la historia Vamos a cruzar Vamos a ir directamente Hacia acá Y luego pararemos En cuanto nos quedemos sin comida Que serán 7 días Así que venimos hacia acá 2 temporadas Y 11 días Y 11 días Bueno pues llegamos casi casi Cuando esté entrando el invierno De nuevo No está mal Porque es verdad Que cruzamos esto En la mejor temporada del año Que es cuando justo Al acabar el invierno Cuando llega la primavera Y pasarán la menor cantidad De frío posible Pero vaya tela Eso si va a estar fastidiado Descansando Vale Estupendo Este capítulo Me temo que lo vamos a tener Que pasar así A ver si llegamos a ver Esos 7 días correr Yo creo que sí Estamos en el minuto 14 Y habrá que plantar Un nuevo campamento En fin Conocéis la mecánica La hemos repetido Hasta hartarnos Así que no No hay ninguna novedad Respecto a eso Vamos a ver Estas cuadrículas Por ejemplo Estos hexágonos Mejor dicho Qué tiempo tienen Para transitarlos 5 o 4 horas Colinas grandes Bueno Es lento Pero no es tan lento Como esta zona La tundra Desde luego Es una zona Muy complicada Para andar Y penaliza Una barbaridad Es que vamos a tardar En salir de aquí 5 días No salimos de esta zona No Biowulf embarazada Vale Perfecto En 5 días Nos vamos a quedar Más o menos por aquí O sea Nos va a costar andar Para salir de esta zona Una barbaridad Casi casi No sé si ponerla a pausa Y dejar que corra esto Un poquito el tiempo Pero claro Os vais a perder El siguiente campamento En el que Básicamente sabéis Lo que vamos a hacer Está más que claro Y bueno Podemos reponer comida Antes de entrar Aquí en esta zona congelada En la que Conseguir alimento Va a ser muy difícil Y tenemos una última oportunidad Digamos Si pasamos por esta zona Podemos dar un saltito Entrar en la tundra Que es rica en alimentos Digamos Hacer un último Avituallamiento aquí Y luego ya Sería este largo viaje Que nos queda hacia arriba Mira que lagado va Este largo viaje A tres horas por cuadrícula Pues no sé Así calculando a bote pronto Cien cuadrículas habrá Tranquilamente O sea pueden ser Diez Quince días De camino Vamos a ver Cuántos días nos queda De viaje Una vez que salgamos De la zona de la tundra Y una vez que tengamos Eso claro Pues quizá Estemos en Tengamos capacidad De discernir Eso Sin tanta dificultad A ver qué es lo que pasa También podemos saber Quizá haber venido Por el desierto hasta aquí Pero tenemos más zona De tundra que cruzar O sea que nada recomendable Total que estamos yendo Por la zona más rápida Pese a que Desde luego no es nada rápida Bueno Largo viaje que hemos hecho Desde esta zona de aquí abajo Madre mía Empezamos Pero muy 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 abajo Empezamos por aquí O más abajo aún Aquí tenemos una colonia abandonada O sea que al menos desde aquí La verdad que hemos recorrido Una cantidad de planeta inmensa Hemos ido parando por muchos sitios Porque no teníamos más remedio También Porque nos faltaba la comida Y desde luego que el viaje Uff Se hace largo Es cruzar un planeta Que está claro Tiene unos cuantos Miles de kilómetros De Bueno pues eso De diámetro Pero A saber No sé qué escala sería Pero vamos Que casi casi A las Antípodas no hemos ido Porque las Antípodas exactamente Habrían estado más o menos Por esta zona de aquí Que desde luego Habría sido un viaje ya Pues Vamos Tremegundo Si hubiésemos tenido que venir hasta aquí Lo único bueno es que no cruzábamos Cascades de Polar Y siempre posibilidad de pararse Y reabastecerse Si bien es cierto Que este desierto de aquí Habría dado un miedo importante Cruzarlo Todo este desierto No me gusta nada Desierto extremo Imaginaos aquí Esto está súper súper complicado Vamos Meterse en el desierto Difícil Bueno vamos a ver Cómo va ese viaje ¿Por dónde vamos? Vamos a tener que acelerar el tiempo un pelín Desde luego que si vamos a buscar la caravana No va a ser que se quede sin comida Y no me dé cuenta Creo que estaremos Por aquí No ¿Por dónde estaríamos? Aquí exactamente Bueno vamos a ver la caravana ¿Qué tal va? No hemos andado como veis Casi casi nada Y nos quedan tres días de comida En tres días nos plantamos Uno, dos, tres y cuatro Como mucho aquí Pero como mucho mucho Aquí esta gente Bueno Los chocotrí Es que para llegar hasta aquí Son Es mucho tiempo Es mucho mucho tiempo Pero bueno Seguiremos avanzando Venga A el tiempo acelerado A toda pastilla A correr Y a ver qué es lo que pasa Un nuevo día Venga Mirad lo que andan en un día Es que da pena En un día nos movemos Prácticamente nada Un par de cuadrículas O tres Mirad la cuadrícula Lo que se tarda en cruzarla Buah Una barbaridad A las tres de la tarde Nos quedan dos días de comida Con lo cual Este episodio No va a haber más remedio Que terminarlo En otra de estas supuestas colonias En las que acumularemos Un montón de alimento Todo el que podamos Haremos un nuevo campamento Y bueno Pues en cuanto tengamos Una cantidad de comida decente Haremos el siguiente saltito Que será hasta aquí Vamos a tener que volver a parar Sí o sí Aquí en esta zona Vamos Sin ninguna duda Y luego haremos Un último saltito Hacia esta zona de aquí Y ya desde aquí Intentaremos emprender Un largo viaje No sé cuántos capítulos Pueden ser Será este Donde acamparemos Nos quedan 0,8 días de comida Con lo cual Deberíamos acampar Casi casi que ya Nos vamos a dejar Que pasen hambre un día No es que va a ser No vale la pena Nos da casi lo mismo Nos da casi casi lo mismo Vamos a tener que parar Ya mismo aquí Bueno Vamos a ir parando aquí Venga Colonizaremos la zona A ver si Ahí estamos Vale Pongamos la pausa Bueno Zonas complicadas Lo bueno es que hay Algunas pequeñas casitas Ya hechas Tenemos vegetales en el mapa Animales Ya empieza a estar complicado Eso que estamos en 17 de primavera Hay menos 6 grados Con lo cual es difícil Ver animalitos por aquí Pero bueno Vamos a ir estableciendo Una pequeña base Mientras tanto Os decía Que el tema es que hoy Bueno Pues hemos salido de aquí Hemos llegado hasta aquí Y de aquí Hemos avanzado un poquito más No está mal En el siguiente capítulo Quizá nos reabastezcamos Madre mía casi lo digo Lleguemos más o menos Hacia esta zona Quizá avancemos un pelín Dejemos esta colonia En el siguiente día Creo que podemos llegar aquí Un día más Para reabastecerse Otro día más Andando hasta aquí Otro día más Para reabastecerse Y luego pues quizá Tres o cuatro días Para llegar hasta aquí Esos serían los capítulos Que nos restan Más o menos Pero bueno Seteemos esto rápidamente A ver si no nos duele mucho Aquí tenemos esta sala Y aquí esta Que podemos aprovechar La verdad que sí Las dos son perfectamente aprovechables Y tenemos algo de leña Además hay un montón de esto Snowbeat Parecen como rábanos O alguna historia así Bueno pues vamos a ver Seteemos entonces esto Órdenes Cultivar Todo lo cultivable Buah pues un montón de comida Esto sí que nos va a venir bien Porque nos va a permitir saltar Sin tener que invertir muchísimo tiempo Lo bueno es que solamente hay tres Que talan árboles Y que transporten material Pero bueno En fin es lo que hay Tampoco podemos hacer milagros También deberíamos además Talar algún arbolito Por ejemplo estos de aquí Algunos más por aquí La verdad que no hay muchos Y bueno pues vamos a ver Mobiliario Pondremos lugares para dormir Somos ocho si no recuerdo mal Con lo cual ponemos Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Bueno pues pueden dormir hasta Ciertamente separados Ahí estamos Rapelovic y su querida Mujer Bueno nos falta una cama más Claro esta debería andar Pues que te diría yo Por ejemplo aquí Perfecto Bueno construcción Una puerta Pequeñita de madera aquí Para cerrar esta zona Deberíamos además Poner un pequeño alero Con lo cual en construcción No está en zonas Vamos a crear un tejado De edificio Que venga Básicamente claro Por encima de lo que es la construcción Si no vamos a estar en la interperie Lo ponemos por ahí Un pequeño alero Quizás esté demasiado largo Es muy probable Vamos a reducirlo un pelín Y además vamos a crear el tejado Por aquí también Por si hay que guardar más material Que haya espacio de sobra Vale Perfecto Bueno pues para allá que vamos Dejemos entonces el tiempo correr Todo el mundo a correr Venga Estamos liándonos ahí ya a trabajar Bueno eso queríamos ver La gente a cosechar Finley cosechando Estupendo Bueno pues ya es cuestión De ir recogiendo la comida Ir trayéndola para acá Rapelovic construyendo Lo que tiene que construir Y todo esto además A recogerlo de forma inmediata Ah se me olvidaba algo Claro Claro que sí Almacén Vamos a crear un almacén Que venga básicamente A bordar toda esta zona Hasta aquí Y otro pequeñito Que pondríamos por esta zona Eso es para ir trayendo Todo el material Google construyendo por ahí Vale Mobiliario Vamos a empezar Con una pequeña antorcha En la zona interior Más que nada Para que no se congele Quizá nos hagan falta dos En temperatura Vamos a poner una pequeña hoguera Bueno pues No sé Para darle un toque A esto más que nada En diversión De hecho Nos cuesta muy poquito Poner una pequeña barra Para herraduras ahí ¿Cuánta madera nos quedan? 30 todavía Bueno pues es suficiente Para construir lo que requerimos Construir Estupendo Venga Pues al lío A trabajar Fenley ahí cosechando Estupendo Vamos a ver en trabajo Quien tenemos en transporte Todo el mundo Cocina Tenemos a Gull Con un 1 Pero no va a cocinar nada En Tala tenemos un 1 En los 3 que pueden Y solamente 4 mueven Es que es complicado Los perros nos pueden ayudar a eso Desde luego que sí A ver si se portan Ya están moviendo algo de material Estupendo De hecho los animales Que se vayan moviendo Por donde quieran Sin restricciones Y nos falta un perro Pero ¿Qué pasa con el otro perro? No me he dado cuenta De ese mensaje No me he dado cuenta Para nada No sé qué pasa Con el perro que nos falta La verdad Lo hemos debido perder seguro Claro por supuesto Vamos no Vamos lo hemos perdido Pero de calle Lo que no sé es dónde Y me sabe muy mal Lo haberme dado Ni tan siquiera cuenta De dónde ha sido Es que me sabe fatal Por el pobre perrillo Pero es que no me he dado ni cuenta La verdad no sé Donde lo hemos perdido Y nos falta una tienda de campaña más O está por aquí arriba No está por aquí Vale Don ¿Qué tal? Ahí reposando Claro que sí Entonces que no puedes transportar nada Es que como digo esta gente Que no son capaces de mover el material Pues se caga un montón de falta Aquí esto se va a deteriorar ligeramente No creo que sea grave Ni mucho menos Quizá por la medicina Más que nada Pero bueno Le queda todavía mucha vida Haruto ¿Qué tal? Deambulando ahí Bien Mirad Todo esto hay que recogerlo Pero no seré yo Si esta gente es así En fin Pues ya está No pasa nada Seguimos recogiendo comidas Vale La verdad que aumenta bastante rápido Bueno pues estará en un saltito Realmente estamos limitados Por eso Por la cantidad de comida Que podemos recoger No veo por aquí tampoco Ningún animal Lo que vamos a hacer Va a ser en órdenes Seguir cultivando Pues todo el mapa Básicamente Todo lo que sea abarcable Todo lo que esté relativamente Cerca de la colonia No hay mucho ya La verdad que está muy concentrado En la zona media del mapa No por aquí ya ni nada más Por aquí tenemos esto Bueno luego nos iremos abriendo Por supuesto Todo lo que haga falta Venga A ver si conseguimos recoger Todo esto Y preparar un Un nuevo saltito en el mapa Para el siguiente tramo Vamos a ver Gull Tú dónde estás Eras el que movía Y no talaba ¿Verdad? Sí Ahí te quiero ver Vale Gull ¿Qué te vas a llevar? La camisa tela sintética No por ejemplo Empieza con la tienda de campaña La tienda de campaña No Que esto no se daña Por estar aquí fuera El rifle francotirador Quizá pues sería interesante Trasládalo Llévatelo de ahí Guárdalo por ahí Que no es de muy buena calidad Y si lo guardamos Pues oye Por lo menos no se deteriora Debería además llevarse la medicina Por ejemplo Esta Traslada la medicina A ver Ahí está Hacer un stack Y te llevas el stack completo Rapelovic ¿Dónde vas tú? Al cosechar Bueno de hecho Vamos a decirle por ejemplo A Rapelovic Rapelovic no Porque Rapelovic anda muy lento Tendría que ser por ejemplo La Lena o Finley Alguien que no haga tala Y haga transporte Desde luego sería más inteligente Porque así Se va a dedicar a transportar Todo lo que cosechemos Y no va a ser un desperdicio Vale Ahí estamos Recogiéndolo todo Rapelovic Desayunando Estupendo Tenemos por menos una casita Con cuatro horas en el interior Que no está mal No es un frío intenso Entiendo que esta gente Deberían estar bastante relajados La verdad que Barracones horribles Pues sí Pero qué quieres que te diga Vestimiento de la andrajosa Ambiente agradable En fin Un sin vivir para esta gente Está claro Pero es que es lo que hay Tampoco podemos hacer milagros Tenemos lo que tenemos Y nada más Finley sigue moviendo material Estupendo De hecho en trabajo Vamos a ponerle Por ejemplo A la Lena también Le quitamos la tala Y le dejamos mover material Y Rapelovic Que sea el que vaya talando cosas A ver si conseguimos reunir Por aquí todo lo que haya Y por lo menos Nos hacemos una idea De cuánto hemos cosechado O cosechado no Recogido Básicamente Aquí hay una rata En fin Muy poquita cosa Una ardilla Una liebre En fin Muy poquitos animales Pero desde luego Yo creo que es interesante Cazarlos Cazaremos a esta liebre A esta pobre liebre A esta también No hay más remedio Si hace falta comernos Una ardilla O lo que haga falta Vamos No dudéis que lo haremos Aquí hay un zorro Que habría que cazar Con cierta cautela Para que no haya problema Ey Esto qué es Son múfalos Bueno pues vamos a ver Los ociosos Haruto Silva Hippo Y bueno es que claro Akio no lleva arma Con lo cual Akio no se va a venir Pero Haruto Hippo por ejemplo Si Ahora vamos a coger A Gul No Haruto Akio Silva es incapaz De violentos Blaslena por ejemplo Vamos a reclutar a estos Y venimos a atacar A estos múfalos A ver si nos podemos llevar Aunque sea uno Y tener un múfalo ahí en base Pues es una buena cantidad de comida Cogemos un múfalo o dos Y pues estupendamente Venga venimos para acá Hay algunos que andan muy despacito Desde luego que sí Los ponemos aquí Y vamos a tirotear A este múfalo Por ejemplo A este de aquí A ver si nos han tratado la manada En furia caza hombres Vale estupendo Vamos a atacar además A este otro Vale Genial Vale perfecto Bueno pues entonces Toda esta gente licenciada De hecho no Deberíamos venir con esto Atacamos a este múfalo Reclutados Atacar a esto Hasta que muera Vale Y ahora vendríamos hasta aquí Y atacaríamos a este Hasta que muera igualmente Bueno El otro ha resultado gravemente herido Cuidado Banda caza hombres ¿Se ha salido el mensajito? No No parece que hayamos Despertado la furia de los múfalos Este se va a morir En 12 horas Uff Pues al final Van a caer todos Es lo que pasa En fin Es lo que hay Bueno pues vamos a ver Atacaremos por supuesto a este Y con este Vale Nosotros no los hemos herido Los vamos a dejar por ahí Pero alguien se tendría que llevar esto Tú Jarotoni de Bluma ¿Verdad? Ay madre mía Hijos míos Ir aquí Primero lo licenciamos Por supuesto Y ahora habla Elena Trasladar Vale No hay sitios libres configurados Habría que poner un pequeño vertedero Bueno pues el vertedero Lo podemos crear Sencillamente aquí A espaldas de la casa Que el vertedero Para que nos sirve Es para dejar animales Y personas muertas Aunque es cierto Que personas muertas Por ahora No vamos a tener Pero Es la idea Almacén Quitamos trozos No En vestimenta tampoco Permitir podrido Casi que tampoco Y cadáveres De animales De humanoides Y de mecanoides Vale Bueno Blaslena Tú que estabas ahí arriba ¿Te puedes llevar un cadáver de estos? Ahora sí Eh no Parece que no Trasladando Ahora sí Jaroto No Mala suerte Hipo tampoco Y Don Ni hablar Bueno pues nada Venga Todo es para casa Al menos Blaslena se lleva Un cadáver Y bueno Pues lo podemos cocinar Podemos ir dándole Sacándole partido Vamos además a poner En trabajo La gente que cocina Que no sea la que transporta Van a cocinar Los más inútiles No hay más remedio Tenemos por ejemplo Pues a Jaroto Con una habilidad de 3 Me parece más que suficiente Tenemos a Silva Además Ey No Esto es negociación Vamos a ver Vamos a ver Cocina es esto Tenemos un 7 en Jaroto Vale Estupendo Finley No Don tiene un 5 Bueno es una buena habilidad Desde luego El tío no se va a dedicar A talar para nada Así que ponemos a estos dos Vale Perfecto Si tenemos entonces Un proyecto aquí Que sea el Pemicam Pemicam Estupendo hacer siempre Y habría que poner además En la zona de producción Pues una Zona para descuartizar Los animalitos Que podía ser Pues perfectamente No sé Tranquilamente aquí Ya que los cadáveres Van a quedar más o menos Me refiero a las pilas de carne Van a quedar por aquí cerquita Pues lo marcamos aquí Proyecto Proyecto No Madre mía Proyecto ahora sí Añadir proyecto Descuartizar criatura Y ponemos siempre Bueno Ahí estamos Venga A correr una vez más Todo el mundo en marcha A cocinar Y a correr Ahí está Hipo Descuartizando animalitos Perfecto Venga Cuanto quieran Y puedan Que se pongan a cocinar Está cocinando Hipo No debería Porque no tenía nobilidad Realmente importante Cocina Bueno sí Ojo Era nuestro cocinero Ojo Era un 9 Un 9 es una barbaridad Ahí está Vale pues estupendo Esta gente duerme aquí Oye pues es la mejor casa que hemos tenido en larguísimo tiempo Cierto es que alguien debería limpiarla Y podría ser alguien que No Es que los que se llegan a transporte no se dedican a limpieza Bueno pues no pasa nada Dormiremos ahí rodeados de porquería Si hace falta Tampoco es una cosa muy muy problemática Así que bueno Pues iremos tirando así 72 de madera Creo que hay suficiente para plantear una nueva hoguera Hacia esta parte Ya que tenemos ahí esos múfalos Pues seteamos una nueva hoguera E intentamos Pues de hecho Claro hemos vendido perros Tenemos 5 No sé si ha muerto Todavía estoy a vueltas Si habrá muerto O lo habremos Bueno pues eso Si habrá muerto el perro Si lo hemos vendido O algo así Que también es posible La verdad es que ni idea Construcción fallida Silva Un intento más Vale perfecto Proyecto añadimos Pemicamp Siempre Ahí estamos Genial Venga pues a cocinar Don cocinando Hipo y Jaluto Ahí estamos A la marcha Cocinando Pemicamp A toda pastilla Bueno en cuanto al resto Seguimos cosechando cositas por ahí La verdad que si hay un montón de historias aquí por recoger Rapelovic ¿De qué estás haciendo? Cosechando más que mover historias Bueno no es la cosa la verdad Colono está en un estado de ánimo muy pobre ¿Qué te pasa Hipo? Vamos a ver que problema tenemos Camiseta de hombre muerto Más uno Menos cinco Sueño perturbado Habitación compartida Baracones horribles Bla 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 En fin Lo que hay Es que vamos Podrían estar todos muertos Así que Mobiliario Ponemos una antorcha Más Unas cuantas más Para que esta gente no pase tanto frío Ponemos por ahora una más ahí Vamos a ver que tal va la temperatura Si se hace falta calentar esto más Desde luego lo haremos Órdenes Tala Por ejemplo Algún arbolito que haya por aquí Por las cercanías Estos dos Para talar Estamos bla 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 de esto que era Snowbeet que eran como rábanos o algo así aquí teníamos el Crabberry bueno, ah vale, sí esto es como crecen viñas, ¿no? sería como uvas, y esto exactamente igual, sería más o menos lo mismo entiendo, no tengo ni idea, o sea puedo estar metiendo la pata hasta el fondo de hecho es muy posible, 23 grados aquí, por menos frío durmiendo, ya no vamos a pasar y algo es algo, y este perrillo está bastante herido, es lo que pasa, no paran de pelearse, no me parece mal porque cazamos animalitos y eso siempre nos viene bien aunque con 400 y pico de carne bueno, sí, qué diablos que siguen cazando, es bueno, es el sino de estos perros, son perros salvajes y hacen lo que les place, si quieren cazar, cazan nosotros no nos forzamos, ellos hacen lo que les da la gana, es que si los limitamos al movimiento no vamos a conseguir que vengan a recoger todos, nos ayuden a recoger todo este material que quieras que no, al fin y al cabo a la larga se nota que sí que nos van echando un cable van recogiendo material para nosotros y bueno, pues viene bastante bien 400 de pemmican, vale, estupendo 380 de carne, seguiremos cocinando porque en fin, qué vamos a hacer y asalto venga, claro que sí, que no se diga cuántos somos, rifle francotirador, lanzagranadas porra, y este que lleva pistola mediocre no, pues estos hay que para combatirlos vamos a tener que llevar cuidado todo el mundo licenciado bueno, sí, justo eso, licenciado no, reclutado todo el mundo para acá venga venimos corriendo, nos cubriremos por aquí todos ahí, a cubierto y vamos a atacarles, digamos, en cuanto se somben porque es que lleva un rifle francotirador que si nos exponemos demasiado va a ser un lío deberíamos salir con todos aquí, con todos normalizamos el tiempo venga, todos disparando a este tipo que caiga rápido el de las granadas vale, perfecto, ahora este de aquí bueno, vamos a ver y pues ha llevado un tiro desde muy lejos, eh van a caer muy rápidamente deberían al menos bueno, pues ojo, a cubierto venga, nos cubrimos aquí todos Finley a cubierto, maldita sea venga, ahora este en cuanto aparezca por aquí pues lo derribamos y ahora este cuando salga se va a llevar la del pulpo también porque no queremos dejar supervivientes si le podemos quitar las ropas eso que nos llevamos vale, el francotirador se va a marchar Happy Jack menudo nombre bueno, pues toda esta gente licenciada ponemos una cama hospitalaria al menos para Hipo que, hombre, no ha llevado mucho pie izquierdo destrozado reciente le acaban de destrozar un pie a ver leve no ha sido, eh ha sido un tiro al pie ahí, bastante puñetero Hipo, descansar aquí que viene el rapelo y que te hace un apaño pero vamos, volando esta gente para desvestir lo cual nos viene bien porque son buenas ropas que podremos utilizar desvestir este lleva una pistola mediocre que se va a quedar ahí por vos, Yayo no, gracias esto porra de granito tampoco y este tipo pues el lanzagranadas es que me da bastante igual no lo sé a él lo vamos a desvestir está claro y esto ahí está vale estupendo bueno, pues no ha ido entonces muy lejos esto no ha pasado gran cosa y puedo dormir Rapper Vic trátalo a este hombre que no queremos que se muera le falta un pie le podríamos poner un pie de madera pero claro Hipo ¿qué ha pasado con Hipo? ¿está durmiendo? ¿o se ha quedado tirado ahí? durmiendo en el suelo es que está detectado como si estuviese curado ¿no? vamos a decirle que esta es la cama de Hipo a ver si se acuesta aquí vale, perfecto Hipo ahora sí vale ahora ponense bueno, vamos a ver ha enfermado por una infección Rapper Vic el perro no lo hemos tratado por el motivo que sea vamos a tratar a Black se nos va a morir es que dudo que lleguemos con algún perro al final porque son animales que van bastante por libre y está complicado esto a ver tratamiento inmunidad 6% infección 7,6 8,4 9 vale, nada va a ganar los perros se recuperan mucho más rápido que las personas mirad como ya gana la inmunidad a la infección pero bueno, pues con un 2% que va aumentando poquito a poco vale, pues estupendo no va a ser preocupante es luego cuando los perros se enferman por infección se suelen recuperar mucho más rápido que los colonos siempre hay un riesgo de que mueran y eso con los perillos por suerte no pasa 69 de madera estupendo 3 cadáveres ahí un montón de ropa bueno, un anorak de tela horrible pero desde luego es un anorak de tela nos viene muy bien para la zona que vamos a cruzar ahora vamos a ver qué tal esta gente menos 19 grados esta tipa menos 18 blad lena vale gul menos 19 estamos ahí hipo menos 14 por ejemplo jesulengil vale, hipo piensa que debería llamarse así pues a mí me parece estupendo que le pongamos el nombre que le parezca este es de mala calidad está ciertamente deteriorado fue llevado por un cadáver pero vamos qué quieres que te diga ponte esto hipo ya verás qué calentito y qué bien la verdad es que ahora estamos en primavera tampoco hace un frío espectacular pero bueno de hecho vamos a ver hipo conserva eso pues hace falta más adelante ahí estamos perfecto bueno haruto se le ha ido la pinza se está tiburrando de comida la verdad queda bastante igual nosotros mientras seguimos haciendo un pelín de pemicam recogiendo todas estas fresas y otro tipo de vallas que hemos conseguido cosechar pese a que estaban muy lejos y mirad si estamos haciendo viajes para traerlo todo pero bueno vale hemos visto como moría esa liebre cazada por ese lobo pero en fin nos preocupamos bien poquito no vamos a reorganizar la caravana ahora mismo porque haruto está ahí deambulando como un loco de hecho está deambulando pero el tipo poniéndose hasta arriba de comida bueno no pasa nada nos da bastante lo mismo la verdad que esto no nos afecta mucho y con la comida que tenemos uff no sé cuánto vamos a poder andar tampoco queda mucho más en el mapa podemos incluso abarcar un poquito más el tema de cosechar todo lo que había cerca por ejemplo cultivar que más tenemos bueno si hay un montón de cosas por aquí yo creo que tenemos que aprovecharlo nos lo ofrece el mapa y no podemos dejarlo dejarlo ahí eso nos vamos a llevar todo esto todo lo que se pueda básicamente y así iremos aprovechando ya que hacemos un viajecito ahora que sea largo que sea un puente largo que no paremos lo que quiero decir es que por no estar aquí un día más o dos vamos a andar un poquito vamos a tener que volver a parar enseguida a ver si conseguimos llegarle el tirón a la zona de esta ártica que estaría interesante animal loco ojo que estamos en tiempo acelerado múfalo loco no no me gustan los múfalos locos nada aquí habrá el de Nera Pelovic y Silva la Nera Pelovic por ejemplo veníos vosotros para acá reclutados y aquí vale perfecto idón y hipo exactamente igual hipo lleva una pistola no lleva un subfusil vale estupendo pues estos dos ahora sí estos dos reclutados y para acá también a combatir ese múfalo a ver por donde llega el múfalo loco ahí está llegando vale estamos todos listos para disparar ¿verdad? sí ahí está bueno pues oye viene la comida a casa al fin y al cabo no está mal esta gente entonces ahora los forzamos a que ataquen a este bicho hasta que caiga y tenemos un montón más de carne ahí para sacarle partido bueno pues estupendo ha venido el solito nos ha cogido rabia porque le hemos liado ahí en su manada nos hemos cargado unos cuantos ahí por toda la cara pero bueno la gente que está recogiendo quizás que no llegan como están trabajando tanto recogiendo materiales cuando la hoguera pide leña están demasiado lejos para venir a traerla con lo cual se nos van apagando pero bueno planteamos un par más y ya está creo que lo he hecho porque no veo el proyecto pero creo que sí que le he dado sí hoguera ante proyecto y hoguera ante proyecto vale he guardado automático hay un pequeño saltito que habréis notado un clásico Google tú dónde vas trasladar cuero construye esto por ejemplo ahí estamos vale esto vamos a darle además proyecto añadir proyecto pemicam repetimos la historia claro que sí todas las veces que haga falta estaría genial desde luego poder copiar proyectos pero bueno pues en fin lo hacemos así y listo tampoco es que hagamos muchos proyectos en paralelo muchos repetidos comida 169 únicamente lo que vamos a hacer ahora ya para marcharnos va a ser ya os digo vamos a quedarnos aquí un capítulo más pero me gustaría ver si formásemos la caravana ya qué cantidad de comida tendríamos vamos a comprobarlo a ver para cuántos días habría comida y cuántos días de trayecto sería eso desde luego van a ser al menos 8 o 10 carne de búfalo concentrado pemicam no hay mucha comida la verdad vale aquí tenemos las fresas el gooseberry el cloudberry y esto ya bueno pues esto hay para 4 con 1 días puede ser que nos tengamos que comer a los humanos no lo sé esto no lo cuenta como comida en principio verdad si no está descuartizado no bueno pues iremos viendo no es posible que haya que hacer ahí carne de humano pero bueno ya lo iremos viendo más adelante aún nos queda algún múfalo por aquí por cazar de hecho había algún zorro más hemos hecho un desastre con esta manada pero en fin es lo que hay así que ya os digo en el siguiente capítulo seguiremos el viaje un puntito más a ver si conseguimos entrar ya en la zona ártica que estoy casi casi seguro que sí mientras tanto nada muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre nos veremos en el próximo que sea dentro de muy poquito y ya hasta pronto